Waw, Waw Yeeey Llegó la bestia Waw Llegó la bestia Waw Llegó la bestia Waw Llegó la bestia Waw Oh, oh, que es esto, que es esto? Ok, ok, ok Esta mierda es mampa Sigue siendo la misma mierda Es loco, mira, mira Telted Towers Shifty Chaff No be sure Ah, para que es eso? Este, Haunted House Young Junction Voy para aquí, voy para aquí, esto es nuevo Donde? Me interesa Y todo esto, mira, este es nuevo Este es nuevo Esto aquí es nuevo Este es nuevo Mira Ah, dijeron que van a meter otro parche Y despaguean los cajos Otro Otro, lo que es? Otra, otra actualización Y van a dejar guiar los carros En donde? En, aquí en Fortnite Si, claro Loco Ya lo subieron los de PC Ya lo subieron los de PC Osea Ya salió una foto, sabe? Una foto ahí Este... Tengo una Green Tactical No entiendes? Oh shit Estamos aquí en... Como se llama? Young Junction Bueno, tengo un chest para mi Debe ser el mio Tengo alguien abajo de mi Donde esta? Donde esta? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A ver Eh, te un momento Tumbado o no? Tienes bro, esta el Only Esta el Only Ay, 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 ay Este es el Only Donde esta el otro? No se Toma esto Toma esto Tienes bro Que cabron Mira Ya esta Me lo mate? Nooo 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 Se me pasa el coraje Que coraje Que teñas tu? Si Habla Nooo 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 Ay Dios mio Yo quiero pasar para el otro lado ¡Mamá el huevo! ¡Eh, Juanvi! ¡Family Friendly! ¡Dime mamá el Family Friendly! ¡Family Friendly! ¡Famili Friendly! ¡Hago lo más bien hasta que llego! ¡Juanvi! ¡Juanvi! ¡A cagarlo todo! Mira, una aquí, una Soul Rifle pero automática, ven acá Estoy pinchado por aquí No sé si está debajo de mí No, no está debajo ¿Estás para dónde? ¿Estás Juanvi? Friendly, más grande ¡Family Friendly! Puede decir que ya lo escuché, es mío ¡Chuchu! ¡Juanvi! 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 ¡Mio! No puede ser que me la carga cogió ¡Bob! Tomá Es malo, bacual yo No, 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 yo tengo uno ¡Ah, tengo uno! Ah, no, tengo uno Dame Bandage Paarme un Bandage, capito Na, botar esto, esto yo no quiero Yo voy a cambiar esto pa' acá También de juego ¿Qué pago? No sé que yo lo odié No tú odias este juego ¿Ay, por qué? Estoy acostumbrado a PUBG. Loco. Tengo que ponerlo en el titulo. PUBG. Directo de... de este Family Friendly. Vamos para acá, vamos para acá. Aquí no es nada, hipergracias. Yo el más cutre de todo el equipo, ¿verdad? No, tranquila. Ah, si un mashingon, gracias. ¿Tú tienes una pistolita? Sí. ¿Eso no basta? Claro, tengo que ir para el círculo. No. Te digo que tanto tengo de metal, ¿tú me lo crees? No. La verdad es que estoy aquí, voy a coger mucho metal. Sí, porque a mí no me van a comer Family Friendly por tu culpa. No. Vale, tenemos dos minutos para llegar allá. Ahí estamos, Chilin, se viene a enseñar a pegar el control. que lleva familia y franitos estos días Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, ya yo me fui Vaya tú estás fruto ahí Un bush cogiendo por el monte Ay, qué bueno que ya no tiene luces Los árboles no tienen luces Ay, qué bueno Estaba cansado de la Navidad Navidad Navidad, Navidad Tú me mamá El Family Friendly Las bolas de los ojos Este chiste es mío, Shu Que nadie te llamó ¿Quién dijo? No, sí, ya está haciendo unas escaleras en muy puerco Digo que Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Me coge, me coge Me coge la mierda esa Me coge, me coge Dale, avanza Te voy a coger eso Espérate, loco Ay, ay, ay Escucho balas Una IPA con un sondeo ¿Qué es esto? Ah, nada del baile Escucho gente disparando Que disparen todo lo que quieran A mí no me están disparando, ¿verdad? Que se maten Llevo de distancia, miren En la montaña Somos vamos a parar por aquí mal parqueados Y el que vea El que vea que se va a escrochar El proyecto, papá ¿Qué pasó? 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 Yo estoy viendo bien Eso es algo violeta ¡Uh! ¡Vamos bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ah! ¡No estoy cerca! ¡Ah! 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 ¡Por lo menos déjame cogerlo esto! Sí, ven por... ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge, coge! ¡Coge, coge, coge! ¡Coge, coge, coge! ¡No! ¡Por esto! ¡Cogelo! ¿Qué yo dejé allá arriba? Yo dejé algo... ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Un monstruel! ¿Qué pasó, papá? ¡Yo no había visto esto! Hombre, quédate quieto, Hombre, cuidado, que por aquí hay gente, Hombre. Papi, ¿qué pasó aquí? Para acá, para el norte. ¿Qué le hicieron a mi casa? Para el norte, para el norte, gente. Ah, están ahí, están ahí. Para el norte. ¿Dónde están? No están, no están. No están, no están. Te lo puedo tirotear. Ah, no. ¿Dónde están? No están aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, yo me di cuenta de algo. Uh, míralos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Juanvi, no, espérate. Vamos a ponernos a bailar. Ay, si me dió y me dió. Ay, Juanvi, mano, ¿por qué te tiraste a lo loco? Hubieras esperado por mí. No, a ver. Ay, Dios. ¿Dónde está mi... Mi bella, mi bella granada? No. Pues, hubieras esperado por mí y me decía que ibas a hacer. Lo que no hiciste. Dale, dale, ready up. Dale, ready. Dale, ready. Pelón. 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 Dale, ready. Pelón. Loco, voy a darle un... Voy a... Voy a darle el... Voy a quitarle el... Voy a quitarle el... A qué? Pero, espérate que el diseño... Espérate. Dime, 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 dime. porque está jodiendo mucho está family friendly y mi control pero por ti o qué hago como tú quieras pero qué vas a hacer el bloque quitarlo después y volverlo a conectar en qué blog de la chufla a veces a lo que tú mientras y eso y si yo sigo viendo el live stream a lo vez hasta que no era no pero cuando vaya a montar ¡Suscríbete! 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 A ver qué tiene Este tipo nunca ha ganado ¡Great! ¡Great! ¡Content! ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué pasa? Que se me paran los pelos cuando malla Esta montaña Si me paran los pelos cuando estoy cerca de ella ¡Great! Y unos niños ¿Y Dani qué hará? ¡Adiós, hombre! ¡Chiguense en esto! Voy a llamar a Dani A ver qué era el Family Friendly este ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Oh my God. Immortality, bro. I need this. I need to load this. No? No, 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 no. Alright, so I need this. This, 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 this. This, 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 this. Curry! Welcome to the live stream. Welcome, welcome. Yo, gringo, come over here. Juanvi, Juanvi está hablando por el teléfono con Dani. ¿Con quién? Con tu primo, Daniel. Mira, soy mi familia y Freddy. Estoy en live con ti. Y Family Friendly, pues no existe la mala palabra que te quiero decir a ese gato. Hay partes que no se ven del Family Friendly Lab Puck. Porque si no se viera, jodio ciego. Dale, dale, Family Friendly. ¿Te gustaron los nuevos mapas? No. ¿No te gustan? Yo que me saque un Win First Strike con mis amigos. Depende de donde caiga. Y una táctica buena para jugar. ¿Y después? Oye, que todo el mundo está distraído por los mapas, que hay en los lugares que están bien luteados, que no sean nuevos. Yo me voy para los sitios viejos y no hay nadie. O sea, todos los que son bien viejos, pero tienen que un carajo a luz. O sea, bien duro. O sea, bien duro. O sea, porque nadie puede caer en la isla, ¿verdad? O sea, ahí que yo ven. O sea, como no debe caer nadie para allá, porque están en los nuevos mapas, pues. ¿Cómo se lo tienen, cabrón? Jueguen uno a lo que yo termino, a ver si el gringo hace algo. Estoy aquí con un gringo. A ver, me tengo una pinche. Tú sabes, que tú te encuentras así, Scars, así en chess. Yo me encontré una Scar violeta abriendo una puerta y una Scar legendaria subiendo la escalera. Que una vez me alcanzó a hacer un nuevo mapa. Ya. Están duros, pero son muy impopulados. Muy impopulados. Son pochinki, más o menos. Tienen buen luz, pero ¿qué a lo jodiste? No, hasta el culo. Sí, eh. Falta ahora. Ah, están poniendo los tiers en Star. ¿Para qué me voy a comprar? Pues, el. Me lo voy a jugar. ¿Qué va a jugar? Cuando juega no puedes hablar, eh. ¿Cómo jugó a un Duel for Night? Ah. Vamos a jugar un Duel for Night. Ah, mira. Ya, a ver si ganamos. Battle Pass. No quiero eso. 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 Mira, se fue. Vamos a estar aquí. Sí, esto es una compañera. ¿Ahora de mío? Oh my God. lo que haciendo contigo ya morimos y nosotras que vamos a empezar esto que esta que es la esquina tenia un live stream y el live stream no puede esperar el live stream no va a esperar family friendly que me cuelga por entre medio de la family friendly no está grabando algo que este tipo está familia extendiado como un live stream no entendiste oh está haciendo live stream está mechaba en el nivel un family king hoy había a la ley no 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 un hace aquí así es a mi invitación gracias así es a mi invitación dale loco para no parar el live stream ok espérate estos son los que haga live stream a ver family friendly live stream no ustedes no lo hacen se stories si extraven la curi para ocurrir la bestia imigable a ver ah Noo, que yo es que Omby se quedaron con dos ojos, que decía? Jejejeje Jejejeje Que tu haces construyendo en mi cara? Que tu haces construyendo en mi cara? Ay Dios Cára de Omby, Omby! Ey curia, ayúdame ayúdame! Y yo voy Y lo puedo? Ay, ay, Saoco? Dale Omby Ya papi, me lleve 2 kilos, y me voy, se me paran los pelos cuando maya, esta muerta ya, avance y únete, y deja ese manico, que esta bien poderoso, esa es mi turbina, esa es mi turbina, brrrr, reina, hambre, si no es buena mala, me echaba ese pameo, debería hacerlo de popdillo, de 3% que popdillo, de 3m squad, la bronce, pues aquí, eso tu pone, le da, le da un reddy, tiene que ser no feo, son 3 gente nada mas, pero todo el mundo, o nosotros nada mas, como tu y yo, nosotros somos, nuestros otros 3, y todo el mundo tiene 4, ah pues no, si prefiero tener un gringo por lo menos, para hacerle bullying, eso no se hace, eso, yo no se porque ustedes creen que es eso, o que? porque todo el mundo dice lo mismo, o one man squad significa que todo el mundo tiene un one man, pero para, si hay un one man squad, eso es solo, para que vamos a poner un one man squad? eso es solo, como que estupido, eso eres tu contra 4, contra 4 personas, exacto, o una squad de 3, cualquiera que sea, una family friendly, vamos para nalte, me comieron la family friendly ahí, le cambiaron el nombre de esto, no no, esta igual, fatal Fibre, pero Fibre, a ver Fibre, lo que han cambiado, son las partes que tienen, como que mucho bullying, esos son los nuevos, que se ve como que muchos árboles, como que una grita asi, esos son los nuevos, se me paran los pelos cuando maya, a esta montaña, ahora, dice los números arriba, si tu estas apuntado asi 60, si estabas asi un poquito palado, dice 57, y tu estas viendo, ajá, que no, no, no es especifica, no, no hay que, no hay que, es decir, como que, oh, 60 así en medio asi, ajá, entre medio y 60, no, ahora dices 54, asi, ahora, tienen que, tienen que hacer ese un body ground, el mundo para casa, todo el mundo para casa, F***, family friendly, no los invite para acá, menos con el gringo, a ver, este cabron, family friendly, salte, cogelo, cogelo, oh, este che es el mio, oh, no me has dicho que tengo la pistolita nueva legendaria, no es nueva y es vieja, oh, es vieja, que pasa todo, no es vieja, que pasa todo, no vaya el payaso, hombre, tiene una pistolita y como 4, hay que es que es papi viene el cramble viene y el gareto busque por el family friendly mami metele tiro donde estan? ese es el gringo esperate ahi que estan? eso uno va a salir dale le di con escopetazo a ese tipo ahi esta dale ese es el ultimo debe estar wik oh my god le meti dos escopetazos olvídate por lo menos no mate a uno de ellos y yo tombe uno de ellos nada llame a mi like ay no eso esta muy lejos no tienes que llegar a mi like pues llámala llámala dile hi no la llama cuando llega a tu cuarto le dice hola porque tu le enviaste un mensaje que se produje yo? si que mensaje? se produjo un mejor el que? el que se produjo un mejor? en la de esto en la en el livestream pero me volvió eso eres tu a que tu estas hablando a las dos bananas que le envié? ah si dos bananas no es que me das el tras dedico a ti hijo a que estas bananas y el digo yo te doy family friendly mami viste que para tu viste? hay que pase de este cajo ahora mami con quien tu estas llamando aqui a donde? cuando? vamos vamos a playset park vamos vamos a playset park playset park dale ahí si cae chest FAMILY FRIENDLY ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde va este morón? Se jodó FAMILY FRIENDLY este Ya pero deben decir FAMILY FRIENDLY Pues si no puedo decirme las palabras Pues Pues No digas FAMILY FRIENDLY FAMILY 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 La familia esta amistosa Vamo jugar Soccer Sale A ver si me se era Oh no 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 Soccer No 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 Calta Roja Calta Roja ¿Dónde estás? Ah bien Me han tocado la pistola que era nueva Ok Yo que pero por ahora no puede decirme si cristiano ronaldio gooooolazo donde esta donde esta gooooolazo mira exploto y todo que se di se lo yo escucho ay te traes de ti dispara y vamos para allá papi donde esta donde esta aca para aca vente huambi no estoy lejos de ustedes no se tiren asi pero huambi para eso ustedes ay yo no sirvei esto se los veis ahora si los pude a defender hasta ahora si los pude a defender dame ese slug free gracias no damelo te tengo menos vida que tu ah no yo juraba que tenia menos vida donde esta de los tipos donde esta de los tipos donde esta de los tipos no se para aca adentro dame espérate que daniel me envio un mensaje oh papi daniel y yo no sabemos comunicar papá epia epia viste vete vete a hacer el proyecto vete a hacer el proyecto vete a hacer el proyecto 2 y griegas caron eso y yo y daniel no nos creamos hace tiempo 2 y griegas para mandar la invitacion sabia yo eso lo hice yo una vez por joder vela daniel que tu y yo fuimos el que creamos los 2 y griegas que si vete a ver ya no llores y cabrón yo me acuerdo de eso cabrón yo lo usaba cuando uno empezo a usar se lo hacia a este y te cabrón me decían que yo como que me quedé acostumbrado a eso y todo el mundo que carajo y yo te invito a mi yo no me encuentro en escarbell no no puede ser que yo haya rompido el chest el guay guay yo rompiste el chest tu ambi como va a ser en esta casa yo nunca estuve no ambi no vete pa la otra pa la otra no 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 vamos al pochi voy vamos tito el punto el punto un poco con 20 el ches me me yo no 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 esto no fue violeta no no quiero chuchu mamá medicina no no me hizo no 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 ay dios mio dios no 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 la actualización cambiaron le están haciendo mucho conflicto a los mataron pero mojones bueno yo era uno de esos aquí hubo gente que tiene un escarpum que jodió el gringo enserio el chavo del gringo muchas veces también así con eso que el gringo va muerto hacemos cuando la gente tiene m4 escala en otro juego hacemos familia loco porque todavía un tipo que no es que el tío de la montaña visitó hay un tipo de droga de la vida fútbol como la bola la guía la toque yo la tocada ni se licea más yo te digo cuando parar cuando el bell ring no hay que irnos lo que hay que hacer cojan al fin podemos esconderlo no fue que tengo las grandes puestas y no no pudiera guardar las manos el family friend y yo morir tú tienes que son de la mano con él sigue siendo la misma cosa no ha cambiado nada tanto me hace para que te quite todo eso no me va a matar diablo corriendo por lo que dijiste que cuando se tiene que estarle para quitarte la vida te escuché mira yo vi un figurita de un tipo que estaba en el final en el final y lo que se les dejó fue una línea del círculo pero tú sabes lo que picabas es su papá ay 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 no no lo mato ya no fue menisferno ya no fue menisferno ya no fue menisferno ah si ya llegamos ya hago una zampa ahora es que mira el cajo es que tiene que añadir este juego cajo añade el cajo muere por G bueno pero prefiero por G que esta porquería al estamos llegando lo único que le cambian son las gráficas y más nada y como juega el juego y como juega el juego porque aquí tú no puedes tú no puedes apuntar con una mira no puedes ponerle asistencia para eso juego rainbow no puedes hacer nada este pero no puedes construir ay 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 permiso ay ay permiso no puedes construir esto que hay no puedes construir tampoco recuerda que eso es lo que esta ya lo estemos ahí te vi que hay por favor no dios mio no puedo una azul una azul papi escucha todos esos tiros si necesito una la quinta guerra mundial no salió a la tercera imagínate Juanmi cuidado Juanmi cuidado Juanmi cuidado Juanmi no te tiras a los locos por favor vamos a inspeccionarlo primero donde estan esto aqui es Pochinki en 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 estamos en bayamon estamos en bayamon que pajo este es esta parte de mi y esto es Pochinki papá oh dios ay me chavé ay yo tambien dios espera yo mori porque fue que me vieron ay ay me dijeron oh dios oh dios oh dios yo no puedo yo fue que me caí eso fue lo que me mató oh dios mira lo que tenia tu no te caiste Juanmi tu te tiraste tu hasta brincaste para tirarte yo me caí yo me caí yo me caí yo me caí afuera o no afuera fue que yo me caí ahhh vamos a ver si m Aw noo nooo el muttero que es mi Dany bueno nosotros somos el es el único condicional que esta en Pochinki ya me voy yo para Pochinki entonces alli me mandan el para acá si me esperan los pelos cuando maya Un nuevo mas, un nuevo mas. Adios. ¿Puedes cambiar de mes de phone? ¿Por qué? Vamos a ir por chiquitos. Si. Ya, hazle a tu mic por favor. No hay problema. No hay problema. Nada, te muteo, como hice ahora mismo. No hay problema. Esto es fácil. Si. Interferencia. ¿Puedo botar? Si se escucha. Se me paran los pelos cuando vaya. Se me paran los pelos cuando vaya. Family friendly. Ay no, pero ahora es otro. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por el teléfono. Está la tormenta amarilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí se olvido que tu puedes bailar. Ah, pero en PUBG tu no puedes bailar. ¿Qué pasa? Prefiero PUBG. Lo que tienes que hacer la gráfica es el frame por segundo. Con eso soy feliz. Como quieras, Fortnite es un juego diferente. Como quieras, Fortnite es un juego diferente. Como quieras, Fortnite es un juego diferente. Como quieras me gusta. Me gustan los dos. Pero me gusta más Fortnite que PUBG. Y fortnite es libre. Y fortnite es libre. Esto es una imitación. ¿Qué? O no? Porque fortnite salió primero. Verdad. No, no porque ya estaba éste. Pero PUBG fue anunciado más antes que creo que de Fortnite yo creo, no estoy seguro Y ya PUBG es el tiempo Uy, no, 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 corre Corre, corre, corre Ay, no Por favor, ven, ven No, no, ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven aquí afuera Ven aquí afuera No tengo, tengo más que pico Pero adentro pues, hay alguien Yo voy a coger esa chocon que está ahí al frente mío Ay, ay, cogerla, cogerla Ay, hay gente ahí, cogerlo, cogerlo Somos los terminadores que estamos en el cuarto, no sé Somos los terminadores que estamos en el cuarto, no sé Que capi No, 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 me mataron, me mataron Juanvi, Juanvi, Juanvi Ya morí, ya morí, ya morí Morí, morí No, morí Cinco Cuatro Tres, tres Tres de tres me dio Que ahora sí morí Ay Vamos a ver si Juanvi hace algo Paso, mamabicho Hay alguien por aquí Se comió el escopetazo de frente Papi, ¿qué pasó? Muere Bien agitado, papi ¿Qué pasó? Ay, 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 ay Contigo no era, contigo no era Oh, 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 oh Contigo no era la cosa Ya morí Por lo menos vengué la muerte de Tito y de Curry Soy feliz Yo, el tipo, a, 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 a cubrirle lo tumbaron a pico Ven, gringo Gringo, cabrón A cubrirlo tumbaron a pico A mí me tumbaron con la chocon Yo, el tipo nos tomó de la misma vez Hay un tipo tumbado Yo eso te estaba diciendo Como no me he ido, me voy del juego Dejando por esa Feliz año nuevo El tipo es malo El tipo es malo Juanvi, vírate para mirar ¿Qué pasó? Ya estoy muerto Ya está muerto, espérate Espérate, espérate Me voy Esto es una porquería ¿Y porquería? ¿Qué puesto, puesto, puesto?